Música Estoy en esta sala con José Reyes Baeza, chihuahuense de nacimiento de delicias, sin embargo la vida lo llevó a ser alcalde de la capital de su estado, gobernador de su estado y hoy le toca curar, tratar de curar a una institución que paradójicamente se dedica a curar, que es el Instituto, el Issste, que es el instituto que provee de servicios de seguridad social a los trabajadores del estado. Y digo que le toca curarlo porque es una institución que ha venido acarreando muchos conflictos, muchas deficiencias y que hay que arreglarlo porque representa ni más ni menos que la atención a 13 millones de mexicanos, que es aproximadamente el 10% de nuestra población, que son atendidos ahí, en sus servicios, no únicamente de salud, sino también de vivienda y de servicios financieros para el retiro. Mucho gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Hilberto, por la oportunidad y bueno, pues la gran espacio para tener contacto y diálogo con miles de personas en Jalisco y en otras partes. Vamos empezando platicando por los orígenes, por Delice Chihuahua, luego como que traías la política muy metida en la sangre porque prácticamente desde estudiante ya andabas ahí en el liderazgo político, ¿no? Sí, fíjate que yo salgo del centro sur del estado, de mi ciudad de origen, de la ciudad de Deliceas, cuando termino mi educación preparatoria, estoy hablando de 1979, a estudiar en la capital del estado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En esos años, efectivamente, me incorporé desde el primer año a la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos, me invitaron, participé y a tres años fui presidente de la Sociedad de Alumnos, en el 82-83 y 83-84 fui consejero universitario, luego en ese mismo año, en 83-84, fines de 83, fui invitado por un maestro mío, que era funcionario de la administración de don Oscar Romela Esquicle, gobernador del estado, en trabajo y previsión social, a que fuera director administrativo del área de trabajo y previsión social y siendo estudiante me incorporé a la vida pública y posteriormente me invitó el rector interino, en esos años hubo un conflicto universitario, virtud a la reelección de Reyes Humberto de las Casas Duarte, se llega a un acuerdo político para finalmente declinar a la posición, se nombró un rector interino en lo que se reformaba la ley orgánica de la universidad y ese rector interino casualmente fue el director de la Facultad de Derecho en mis años como líder estudiantil, me invita a ser director de extensión universitario, después cuando llega la nueva administración de la universidad voy a un organismo público federal que se llamaba Profortara, Productos Forestales de la Taromara, el área jurídica, en fin, y de ahí continúo en el servicio público, luego tuve oportunidad de trabajar muy de cerca con algunos gobernadores, con Fernando Baeza, con Patricio Martínez, y hacer mi propio desarrollo político, ya me quedé yo en la capital desde entonces, ahí conocí a mi esposa, ahí me casé, ahí nacieron mis hijos, mi madre y mis hermanos prácticamente todos siguen viviendo en la capital, en la ciudad de Licias, somos una familia numerosa, tanto por el lado de los Baeza, como por el lado de los Terrazas, y bueno, seguimos teniendo muchos amigos por allá también, y muy gratos recuerdos de nuestro tránsito en el servicio público, y también en la vida personal y familiar, que siempre, como luego dicen coloquialmente, la cabra tira el monte. Así es, y de alguna manera, digo, esa presencia tan larga en la capital, pues llevó obviamente a la candidatura a la presidencia municipal, o sea, aunque había por ahí, como algunos de ahí, del rollo del terruño, de cómo va a venir alguien de Licias a gobernarnos acá, ¿no? Sí. Pero bueno, salía ya una permanencia de muchos años. Eran muchos años, bueno, la mayor parte de mi vida ha estado en la capital, y fueron algunos momentos determinantes. Yo creo que un aspecto importantísimo para que yo pudiese avanzar en el trabajo de vinculación con la base social en la capital, fue cuando Fernando Baeza me dio oportunidad de ser titular de Desarrollo Urbano y Ecología, primero de Ecología, después se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública, del Ejecutivo, y se constituye la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y eso me permitió estar muy en contacto con diferentes grupos sociales, regularizando la tenencia de la tierra, proyectando nuevos desarrollos, estableciendo normas de planeación urbana, perímetros de contención, no solamente con los beneficiarios directos de estas acciones de gobierno, sino también con las cámaras empresariales, y en fin. Entonces, esa etapa fue muy importante. Que además luego sirvió. Sirvió mucho. Para Foviste, ¿no? Exactamente. Pero también estuviste también en pensiones. Estuve... O sea, que también fue como una escuela para ahora... Muy importante. Fui director de pensiones y de Estado, ¿sí? Con Patricio Martínez. Cuando termino la administración municipal, mi administración fue 98-2001. Termino la administración y el entonces gobernador Patricio Martínez me convoca y me invita a ser director de pensiones civiles del Estado. Me incorporo a la dirección de pensiones. Duro cerca de un año como director de pensiones. Eso me ayudó mucho, como bien dices, para luego entender aspectos de la seguridad social de manera integral y en particular de la salud. Hice una muy buena relación con el sector, con los médicos, las enfermeras, paramédicos, en fin, con toda la administración de la salud de Chihuahua. Y eso, bueno, fue una plataforma muy importante para desarrollar ahora la nueva encomienda que a mí hizo el señor presidente de la República. Después de pensiones civiles del Estado, tomé la decisión de declinar al cargo porque tenía que separarme para ser candidato a diputado federal. Fui diputado federal de lista, invitado entonces por el Comité Ejecutivo Nacional. Recuerdo que el presidente del partido era Roberto Madrazo y la secretaria general, Elvester Gordillo. Ellos me invitan a ser candidato a diputado federal por lista. Encabezo la lista plurinominal por esa circunscripción, la de Chihuahua. Y finalmente soy diputado, pero fui diputado tres semanas o cuatro semanas. Porque luego llego, tomo protesta y pido la autorización para retirarme, para ir a mi tierra nuevamente a competir en el proceso interno para elegir candidato al gobierno de Chihuahua. En Chihuahua tenemos esa vocación democrática. Hay que recordar que el proceso democratizador del país inicia de alguna manera en Chihuahua en el 83, cuando el PAN gana prácticamente toda la columna vertebral del Estado, desde Juárez hasta Parral, con excepción de Jiménez en el sur del Estado. Y entonces esto hace que el PRI se renueve, se refresque, se reagrupe y sea más competitivo. Porque les tocó vivir como partido el Estado en la oposición. Sería precisamente Patricio Martínez quien tendría la primera recuperación y un poco de estos experimentos que se empezaban a hacer de democracia interna, de escoger a los candidatos por esas vías. Entonces, tres semanas de diputado. Y luego me voy a competir a la elección que fue el 9 de noviembre, en la elección interna del 2003. Ya con un gobierno de oposición. Con gobierno, siendo gobernador Patricio Martínez. Y presidente Vicente. Y presidente Vicente. Que no era tampoco una situación tan fácil. No era una situación fácil, pero finalmente logramos construir una buena relación. Viene la elección interna, participamos dos aspirantes, quien había sido secretario de gobierno con el gobernador Patricio Martínez, era coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, y un servidor. Se desarrolla sin ningún sobresalto, digo, más allá de los escarceos naturales que hay en todo proceso interno. Que siempre hay en toda contienda electoral. Y eso nos permite llegar fortalecidos y unidos a la competencia electoral, que hay que recordar que mi contrincante en ese entonces fue el ahora gobernador del Estado, Javier Corral Jurado. Y bueno, pues nos tocó gobernar el Estado del 2004 al 2010. Con una diferencia grande, porque fue, si no mal recuerdo, 12, 15 puntos de diferencia. 18 puntos. 18 puntos. 18 puntos. 18 puntos. Y bueno, pues iniciamos un proceso de cambio, de transformación en entidad. Y también nos tocó una situación muy particular, compleja. Que te voy a interrumpir, porque tengo que hacer un corte, porque ahora que regresemos, quiero que le digas precisamente de ese Chihuahua que te tocó gobernar. Con mucho gusto. Continuo con el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Sociedores del Estado, José Reyes Baeza. Y bueno, nos quedamos a la llegada del gobierno del gobierno del Estado de Chihuahua, pues que no era un Estado como muy fácil en ese momento para llegar a gobernar, ¿no? Bueno, ya había tenido yo la experiencia, Gilberto, como platicamos antes de haber sido parte de la estructura del gobierno con algunos gobernadores y un poco tenía, sin haber estado en las áreas de seguridad, pero un poco tenía conocimiento de la problemática que el Estado, como Estado fronterizo, vivía. La parte fronteriza norte tiene una condición muy sui generis, muy particular y el Estado no es la excepción. El Estado de Chihuahua tiene 900 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Digo, eso te habla de la dimensión que adquiere, pues el cruce de personas, de mercancías. Ahorita empezamos a hablar mucho en el país de migración. Para Chihuahua era el pan de cada día desde hace décadas, ¿no? Desde siempre, desde siempre. A nosotros nos toca colindar tanto con el Estado de Nuevo México como con el Estado de Texas. Y tenemos una relación permanente, muy cercana, en el marco del grupo de gobernadores fronterizos y en particular nuestra relación directa con estos dos gobiernos. Inició el gobierno del Estado en condiciones de normalidad. Realmente recibió una administración con una deuda muy aceptable, muy baja. Un fideicomiso carretero también con una gran solidez financiera. El fideicomiso carretero viene desde la administración de Fernando Baeza cuando se construye todo el eje troncal y se coloca con anuencia del gobierno de la República a las casetas de peaje que son la propia fuente de repago de los bonos que emite el fideicomiso. Y empezamos, bueno, con una gran capacidad para desarrollar un proyecto de infraestructura hospitalaria, educativa, carretera, en diferentes partes del Estado. Retomamos el programa Gran Visión que inició el exgobernador Óscar Flores Sánchez, que consistía particularmente en la comunicación este-oeste en la Sierra Tarahumara y una serie de vialidades o carreteras principales para tener y detonar más el turismo en la región. Y además había sido una zona muy aislada. Había sido una zona muy aislada. Para darnos una idea, de los 67 municipios del Estado, 22 o 23 están dentro del perímetro, pudiéramos llamarlo así, de la Sierra de Chihuahua. Unos de mayor importancia económica, social, poblacional, demográfica, otros mucho más pequeños, pero ahí están radicando las cuatro etnias que tenemos en el Estado, la Tarahumara, los Pimas, los Guarujillos, los Tepehuanos, y obviamente una más amplia población mestiza. Y entonces inició el plan de gobierno en la parte económica, financiera, social, de infraestructura. Creamos la Secretaría de Seguridad Pública en esa administración, fortalecimos al Ministerio Público, pero en el 2008, bueno, principios del 2008, inició una situación de inseguridad muy atípica. Es decir, aquella condición de confronta entre organizaciones criminales antagónicas que se ha venido dando por décadas en Chihuahua y en toda la frontera, y en otras partes del país, se sale de lo ordinario para llegar a una situación completamente atípica, que llama la atención, no solamente, y la preocupación de los chihuahuenses, sino del gobierno de la República. Estoy hablándote de finales de febrero del 2008, principios de marzo, lo cual me obliga a mí a buscar al entonces Secretario de Gobernación, en paz descanse, Juan Camilo Muriño, para alertar de la situación. Ellos tenían, por supuesto, el registro correspondiente. Y acordamos, en ese momento, enviar, o se acordó que se enviaran las fuerzas federales a Chihuahua, tanto el Ejército Mexicano como la Policía Federal. Hicimos un operativo conjunto, a los pocos meses lo formalizamos, y se llama Todos Somos Juárez, porque el foco central estaba en Ciudad Juárez. También un poco en la capital, pero menos que en Ciudad Juárez. El presidente de la República, ya estamos hablando del presidente Calderón, va con mayor frecuencia a Ciudad Juárez, desarrollamos el programa, que no solamente, debo apuntar, estaba enfocado al tema de la seguridad y procuración de justicia y administración de justicia, sino al tema de desarrollo social integral. Le invertimos más recursos al deporte, a la infraestructura, al desarrollo social, a la atención de grupos vulnerables, jóvenes, una serie de niños y jóvenes, adolescentes, huérfanos, huérfanos, virtud a la etapa y a la situación de violencia que se estaba viviendo. Y esto permitió, al paso de los años, ya no en los linderos de mi administración, que concluye en octubre del 2010, se fue todavía hasta 2012 más o menos, ese pico tan alto de inseguridad, pero empezó a declinar finalmente. Creo que todo el esfuerzo institucional dio resultados a niveles de que Chihuahua sigue teniendo problemas, como el resto de la franja fronteriza, pero ya por mucho diferentes a los que llegamos a tener entre el 2008 y el 2012. Yo, repito, trabajé con varios gobernadores desde prácticamente 1983, 84, y nunca en Chihuahua se había vivido una situación como la que vivimos en ese periodo del 2008 al 2012. Ahora mismo tenemos un problema de inseguridad, pero bastante más acotado. Porque ahí había, obviamente, el gran problema de esto que se dice ahora como la recreación del tejido social, que en lugares como Juárez, pues estaba realmente deshecha el tejido social, veníamos acarreando también el tema que había también conmocionado al país, de lo que se conocía como las muertas de Juárez, que había un antecedente ya de violencia desmedida hacia un sector específico de la población. Entonces, rehacer el tejido social en una ciudad tan conflictiva como Juárez debe ser muy complicado. Muy complicado. Efectivamente, cuando yo arribo al gobierno, teníamos este estigma, un problema real, preocupante, alarmante, del feminicidio, que nos obligó no solamente al diálogo, pero solamente con los organismos de la sociedad civil, que defendían a las familias de las víctimas de la violencia en Ciudad Juárez, particularmente el feminicidio, sino una estrategia muy focalizada a ciertas áreas de la ciudad, ciertas colonias, desarrollos, fraccionamientos, en donde teníamos la mayor incidencia criminal, particularmente en este delito. Y logramos en corto tiempo que el fenómeno fuera decreciendo. Cuando estábamos teniendo este logro, este éxito, empezó la violencia exacerbada, criminal, porque finalmente en Ciudad Juárez, como en muchas de las grandes ciudades, hay grupos de jóvenes pandilleros. Allá en Juárez son muy conocidas dos pandillas, una que se denomina los aztecas y otra los mejicles. Y entonces, desafortunadamente, estos muchachos fueron cooptados por grupos criminales antagónicos para alentar el mercado local, interno de la ciudad. Y esto recrueció mucho la violencia con los resultados que ya conocemos. Y de alguna manera fue, digamos, un reflejo de esto que se llamó la guerra al crimen organizado del presidente Calderón, que no solo fue Chihuahua, prácticamente en todo el país se vivieron estas confrontaciones que no estábamos acostumbrados en todo el país y que de pronto en lugar donde no se hablaba de eso empezaba a haber este tipo de confrontaciones violentas. Tú recuerdas, y seguramente el público recuerda, que ese operativo inició en el 2006, en Michoacán, llegando a pocas semanas de que yo... Yo recuerdo aquellas imágenes del operativo como si fuera ayer. O sea, toda la policía, los helicópteros, en fin. Y yo lo veía tan lejano desde Chihuahua. Yo recuerdo mucho que algunos compañeros vecinos me llamaron, estoy hablando de los últimos meses del 2007, para alertarme sobre lo que estaba pasando ya en sus estados, entre otros Coahuila. Y me platicaban cosas que yo no creía que fueran posibles. El tema de la extorsión, el derecho de piso, el secuestro de Chihuahua. Teníamos años que no teníamos un secuestro de alto impacto. O sea, teníamos varios años. Y que además ya se habían ido a localidades donde no había ese antecedente. Estaba muy controlado. Y esto, repito, fue en agosto, septiembre del 2007, y en finales de febrero, principios de marzo del 8, lo mismo se reproduce y se replica por los grupos en Chihuahua. Entonces, nos obliga a mayor coordinación, mayor eficiencia, mayor capacidad técnica, mayor capacidad en la parte logística. Chihuahua, hay que recordar que fue el primer Estado de la República el pionero en impulsar la reforma al sistema de justicia penal. Sí, claro. Y yo recuerdo... Eran el ejemplo nacional. ¿Sabes qué? Si no puedes echar a andarlo del nuevo sistema, vete a Chihuahua para que te digan cómo se hace. Mira, Gilberto, yo el día, recuerdo muy bien, el día que invité a que fuera, o a que participara en la terna para elegir al nuevo fiscal del Estado, porque reformamos la ley orgánica, y a partir de ese momento envías una terna al Congreso del Estado. Pero finalmente incorporamos a tres destacados chihuahuenses. Una de ellas fue la procuradora. Y entonces cuando le estaba yo comentando que si formaba parte de la terna, eso fue en la sala de mi casa particular, siendo yo gobernador electo, estuvimos yo hablando del proyecto de reforma al sistema de justicia penal. Estamos hablando de octubre del 2004. Y empezando el gobierno y empezamos a impulsar el proyecto. Con el escepticismo, la resistencia y la duda de muchos, incluido el propio Poder Judicial del Estado, el presidente del Tribunal de Justicia en el Estado, recuerdo que en un viaje que me acompañó a Ciudad Juárez, los primeros días de mi gobierno, le compartí mi idea y lo vi muy escéptico. No, pues sí. Bueno, empezamos a convencer a los integrantes del Poder Judicial, y hay que convencer a uno muy importante, que es el tesorero del Estado, porque siempre te dice que no hay dinero. Que no se puede. Ese y los de la área jurídica son los que siempre dicen que no se puede. Tengo que hacer un corte. Ahora que regresemos, vamos a echar un brinco al 2012. Nuevo gobierno en México, y pues te brincas a la Ciudad de México, hacerte cargo del Fondo de Vivienda del Istio. Para que platicamos de eso. Con mucho gusto. Continúo con José Reyes Baeza, hoy titular del Issste, pero, como platicábamos antes del corte, pues un paso más o menos breve, no tan corto, no tan largo, por el Foviste, que es el Fondo de Vivienda, con el nuevo gobierno, con el gobierno de Peña Nieto. Sí, Gilberto. A ver, yo cuando termine el gobierno del Estado, decido salir del país un año por un acuerdo familiar, para que mis hijas estudiaran fuera, y acompañarlas, y un poco, verdaderamente, buscar un reencuentro familiar, porque luego las largas ausencias en el gobierno... Se pagan. Se pagan. Sí. Y estando fuera del país, en Estados Unidos, me buscaron del Comité Ejecutivo Nacional, estoy hablándote de enero del 2011, o sea, apenas tres meses después de que salí, para pedirme que si podía asistir a alguna reunión de trabajo, estuve en la Ciudad de México, me invitaron a participar. Y mi familia decía, ahí vas. No, no sucedió. Ahí vas otra vez. Verdaderamente. Y hasta ahora no me la perdonan, porque luego me regresé anticipadamente. Yo vine en enero, estuve viniendo a partir de enero, febrero, marzo, y en abril me quedo en definitiva en la Ciudad de México, me incorporo a la campaña de ser presidente de la República, me asignan una región del país, que, por cierto, es... Bonita zona. Muy bonita zona. La región de Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero y Michoacán. Y entonces yo me dediqué a tratar de cumplir mi trabajo. Como delegado regional. Como delegado regional. Para la elección. Dividió el Comité Ejecutivo Nacional el país en siete zonas, creo, y a mí me asignaron esa región. Y bueno, estuvimos concentrados en esto. Iniciando el gobierno, el señor presidente me distingue y me hace el favor de invitarme a ser titular de esta área, de la parte hipotecaria del Issste, el FOBISTE. Sí. Que es una área verdaderamente muy interesante. Y como bien decías al inicio de nuestra charla, me sirvió mucho algún antecedente de mi vida pública en aquellos años de juventud. Del gobierno estatal. En desarrollo urbano. Llegamos al FOBISTE y... A ver, el FOBISTE es una institución, es un organismo desconcentrado del Issste. Sí. Desconcentrado, a diferencia de organismo descentralizado, significa que este, el FOBISTE, no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio. El organismo descentralizado, que es el Issste, sí lo tiene. Es descentralizado y tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Entonces, el Issste tiene cuatro organismos desconcentrados. El FOBISTE, la parte hipotecaria, el pensioniste, que es la administración del fondo de retiro. De retiro. El super Issste, que es el abasto de tiendas. De las tiendas. Y el turístico, que es otra de las prestaciones que tiene el Issste para sus trabajadores. Los créditos para viajes. Para viajes y demás, turismo social, fundamentalmente. El FOBISTE administra al año alrededor de 40 mil millones de pesos de créditos hipotecarios. Es la segunda hipotecaria del país. Digo esto para contextualizarlo. Y cuando yo llego, el Issste tenía muy pocos productos hipotecarios. Uno de ellos, que es el llamado tradicional. Que ya era un modelo obsoleto, ¿no? Ya era un modelo ya, que ya, ya, ya. Ah, mira, es un modelo que resultó muy viable, funcionó durante muchos años. Pero teníamos que incorporarnos a la nueva realidad de los mercados. Entonces, empezamos a lograr acuerdos con la banca privada y la banca de desarrollo. Y creamos nuevos productos hipotecarios. ¿Por qué? Porque el producto tradicional del FOBISTE, que se denomina precisamente crédito tradicional, primero es en salarios mínimos. La unidad de medida era salarios mínimos. Ahora tendrá que emigrar a la nueva unidad de medida. Y luego, por decisión de los órganos de gobierno del FOBISTE, se topó entonces en 750 mil pesos, por mencionar una cifra. Es decir, un trabajador no podía acceder a un crédito superior a eso. ¿Por qué? Porque si lo dejaba el libre hacia arriba, los funcionarios de altos ingresos podían acceder a créditos de dos o tres millones y descuidabas a la población de bajos ingresos. Entonces, lo topas en 750 mil, ha ido creciendo año con año, pero finalmente sigue siendo un crédito con esas características y con un tope. Y que no era atractivo para los de ingresos altos tampoco. Exactamente. Tendría una vivienda de 750 mil pesos, ¿no? No es tan atractivo para esas gentes, pero sí es atractivo para la base de la pirámide. Sí, claro. Y entonces construimos nuevos productos hipotecarios, particularmente en acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal. Un producto que se llama Nuevo Fobiste en pesos y otro que es, por decir el primo hermano, Nuevo Fobiste en pesos pagos crecientes. ¿Cuál es la característica de estos nuevos productos hipotecarios? Primero, son en pesos. Son de mayor monto. Se le presta al trabajador ya no solamente sobre el salario base, sino sobre el salario integrado. Es decir, si un funcionario gana 20 mil pesos de sueldo base y tiene una compensación de 30 mil, su sueldo es de 50. Ya se integra. Y en el crédito tradicional nomás le prestaba sobre 20. Y ahora le prestamos sobre 50. Cuando tiene mayor capacidad de pago. Tiene mayor capacidad de pago. Y entonces esto permite revolucionar a la institución, el mercado hipotecario. Seguimos saliendo a la bolsa con cartera hipotecaria del Fobiste para tener más ingresos y con ello mayor capacidad de fondeo para mayor número de créditos. Mientras yo estuve, estuvimos saliendo al mercado con cerca de 15, 17 mil millones de pesos anuales. Es decir, tenemos una cartera muy bien calificada. Tenemos la calificación por las cuatro calificadoras triple A. Es decir, es una cartera... No hay riesgo. Ningún riesgo. Es una cartera muy demandada. Entonces tú sales a la bolsa y... Y se obtiene recursos. Si sales con 10 mil millones de pesos, tenemos una demanda de 2.5 a 1, por lo menos. Es decir, de 25 mil millones de pesos. Eso te habla de la demanda y de lo atractivo. Y de la confianza que tienen los inversionistas para meter ahí su dinero. Esto nos ha permitido fortalecer nuestra situación financiera y darle mayores oportunidades a los trabajadores. Ampliamos el crédito con subsidio en una negociación que tuvimos con la Sedato, con la Conavi en particular. Reformamos la ley del Issste para permitir, ahora sí, el segundo crédito. Ah, que también era otra traba, ¿no? Y entonces muchos trabajadores te decían, oye, a mí me prestaste en el 85. Estaba recién casado, ya la pagué. Me prestaste 100 mil pesos y ya pagué mi crédito. Permíteme ahora acceder a un nuevo crédito. Era como condenarlos a que su patrimonio se estancara también. Exactamente. Ahora ya es posible. Ya el Fubiste está en un proceso de tránsito para eliminar el sorteo. Es decir, dejar de ser aleatoria la asignación del crédito. Tengo suerte, me corresponde un crédito. Sí, que fue el modelo o ha sido el modelo tradicional, pero que tenía mucho de injusticia también. Sigue habiendo un sorteo, pero mucho más acotado. Y ahora se va a empezar a trabajar ya también con puntaje, según antigüedad, capacidad de crédito, en fin, del trabajador y con ello un puntaje para ver a quién le asignan más. En fin, entonces el Fubiste se ha ido modernizando, se ha ido revolucionando. Tenemos ahora un Fubiste mucho más vigoroso, más versátil, con mayor capacidad de respuesta. Damos un dato, cuando yo llegué, la Canadé Binacional, la Cámara de la Vivienda, en cada reunión me reprochaba que el Fubiste no pagaba los créditos a tiempo. Tardábamos hasta seis meses para pagar un crédito hipotecario. Entonces, ¿qué sucedía? No, pues revientan a las empresas. El vendedor, pero finalmente el pagano terminaba siendo el comprador. Porque decía, no me pagas, entonces voy al crédito, al factoraje. Ahí voy a integrar el costo. Y el costo financiero se lo repercuto al costo de la vivienda. Bueno, tardábamos hasta seis meses. No digo que en todos seis meses, hasta seis meses. Ahorita estamos pagando entre ocho y diez días el crédito. Entonces, dejó de ser un tema para la Canadé Bin. Y eso permite estar en igualdad de circunstancias con cualquier otra institución, incluida el Infonavit, que es la primera hipotecaria del país. Entonces, estamos... Ahora, la diferencia sustancial, para darnos una idea, es que si el promedio del crédito en el Infonavit es de 400 mil pesos, tal vez un poco más ahora con las medidas que ha tomado el nuevo director de créditos también en pesos de más alto rango, el promedio del crédito en el Fubiste, es de 700 mil pesos. O sea, es un crédito de más monto. Eso permite que la gente compre mejor vivienda y no tengamos vivienda abandonada. Nosotros tenemos casi nada de vivienda abandonada. Que no puede decirse de lo mismo de otros sistemas. Hay pueblos fantasmas en algunas zonas que se han quedado abandonadas por el tamaño y la mala calidad. Ha sucedido en muchas partes. Y bueno, pues, el Fubiste... Te traté de bosquejarte y platicar así en un breve resumen lo que ha sucedido del 2012 a la fecha, pero particularmente hasta hace un año y medio que yo estuve en el Fubiste. Tengo ya un año y medio en el Issste. Que de eso vamos a platicar enseguida. De la fecha antes siempre una hora es muy poco para platicar tantas cosas. Hace un año y medio, pues, de la escuelita del Fubiste, pues, ahora hace cargo de todo el instituto, ¿no? Y bueno, pues ahí yo decía al principio, el Issste ha sido, igual que el Fubiste lo fue en su momento, una institución con muchos problemas, así como lo decíamos del IMSS, es una institución que su chamba es curar, pero ahora hay que curarlas esas instituciones. ¿Te parece que si hablamos de eso después? Con mucho gusto, claro. Después de estar en Fubiste, en el fondo que administra las hipotecas para la adquisición de vivienda de los trabajadores del Estado, pues, a veces Baeza se pasa, pues, ahora sí, agarra el changarro completo al Issste. Fíjate que es un asunto... Sí, sí. Sí, sí, es el 10% de la población la que atienden del país. El 10%, un poquito más de la población, 13 millones. 13 millones. Tenemos 3 millones de trabajadores, es decir, en números gruesos, un millón y medio de maestros, un millón y medio de servidores públicos del gobierno federal, algunos servidores públicos estatales y municipales, porque se firmaron algunos convenios de afiliación en el pasado. ¿Quién? ¿La UNAM? ¿La UNAM? Tenemos... ¿El gobierno de la Ciudad de México ya no está funcionando? El gobierno de la Ciudad de México. Tenemos dos estados donde la población total, tanto de estatales como municipales, son del Issste. Los que fueron territorios. Nada. Baja California Sur y Quintana Roo. Y entonces, bueno, eso te da 3 millones. Y un millón 70 mil pensionados y jubilados. Bueno, el Issste es una institución que cumple 57 años. Ahora, en enero, cumplió 57 años. Y que tiene grandes pendientes, grandes áreas de oportunidad. Yo llego a la institución en agosto, el 27 de agosto del 2015, por invitación del señor presidente de la República, después del lamentable suceso de la muerte del entonces director, nuestro amigo Sebastián Herdo de Tejada en Paz Descanse. Me incorporo, el señor presidente me instruye algunas cosas que son fundamentales para lograr el proceso de modernidad de la institución. Primero, generar economías, mejorar indicadores. Pero fundamentalmente, me dice el señor presidente, y pone énfasis, debemos humanizar al Issste. No todo es modernidad, que también lo es, por supuesto. Debemos hacer compatible la modernidad con la humanización, con la calidez. Que ese siempre ha sido como el toque difícil, ¿no? Ese es uno de los temas. Podrá ser muy eficiente el área médica, podrá ser muy eficiente los médicos, las enfermeras, pero si el trato no es bueno, como que todo eso bueno se opaca por lo malo. Ahora, mira... Que es la calidez, lo que se llama la calidez en algún momento. Es importante, doctor, decir que en mayo del año pasado iniciamos un programa que se llama Trato para un buen trato. Es decir, un acuerdo de voluntades entre nosotros con el sindicato para buscar cómo atender mejor a la derechohabiencia. Tenemos que hacer un pacto en donde informes, sonrías, abraces, acompañes, participes e interactúes directamente con el enfermo y con la familia. Con la familia que está... Porque cuando un familiar está en un hospital internado, tú lo que buscas es el contacto con el médico, la enfermera, para que te dé información y te dé aliento de que las cosas van bien. Y entonces, ahí se potencia la sensibilidad del enfermo y de la familia y debemos ser conscientes de ello. Entonces, hemos avanzado en esas dos grandes rutas. Primero, definir indicadores que podamos mejorar. ¿Cómo podemos transformar a la institución? ¿Cómo podemos hacerlo más moderno y que reaccione más rápidamente a la demanda de la población? Elegimos una serie de indicadores. A ver, citas médicas hay que acortar tiempo. Citas médicas de especialidad hay que acortar tiempo. Vía electrónica, vía internet, vía telefónica. Tenemos el sistema, el número 4.000.000. Y estamos tardando en promedio ya tres días para atender una cita médica general. Un poquito el cuello de botella lo tenemos más en la parte de especialidad. Estamos por implementar también un sistema que permita que el médico tratante en el primer nivel de atención, cuando dé el turno al especialista, pueda desde su oficina accesar al hospital de segundo o tercer nivel que le corresponde a ese derechohabiente y ahí mismo hacerle la cita con el cardiólogo, con el urólogo o con el dermatólogo. Es decir, no... Lo que ahora le corresponde al derecho ambiente, andar ahí tramitando su cita. Exactamente. Yo espero que en este año tengamos implementado el sistema. Nos dimos cuenta de que traíamos un rezago de cirugías tremendo. Entonces, algunos decían, oye, hay que construir más quirófanos, hay que hacer esto. No. Si el promedio que trae... Aprovecharlos. A ver, si el promedio que tiene el Issste era de 1.7 cirugías por quirófano por día, debemos crecer a 3 cirugías por quirófano por día, promedio. Más rotación. Y eso te potencia la capacidad instalada que ya tenemos. Es como construir 3 veces lo que tiene de hospitales. Entonces, la estrategia fue, vamos a incentivar a nuestros equipos quirúrgicos, a nuestros médicos y enfermeras, para que operen los fines de semana y los días festivos. En enero del año pasado empezamos, 2016, con 8.500 cirugías de rezago. Terminamos el año con 4.200. Y el compromiso es que este año vamos a tener cero rezago. Cero rezago. Porque no es posible que tú salgas de con el cardiólogo y que te diga, oye, tienes un problema de arterias bloqueadas y necesitas una cirugía de corazón abierta, una revascularización coronaria. 20 en dos meses, ¿no? 20 y vas con el médico y te dice, oye, no tengo, está saturado, no hay quirófano. En dos meses, cuando el médico tratante te dice que urge que ese día o en la semana te lo hagan. Entonces, tenemos que entrar también en los procesos de jerarquización de las urgencias. Que es más importante y que no. Detectamos otra cosa, la saturación en nuestras áreas de urgencia. Y entonces estamos no solamente buscando cómo cambiar imagen, pintar, arreglar, poner un televisor, mejor equipo. Sí, porque la gente ya llega a una situación delicada. De luego, cuando un entorno feo, pues se empeora, ¿no? Pero además colocamos en nuestros hospitales generales y regionales, ya el esquema este, el protocolo que se llama TRIASH, que lo tienen los hospitales privados en México y en el mundo, que es una especie de semáforo, una cartulina, en una lona, que tienes color verde, amarillo y rojo. Puedes tener más colores, pero regularmente son esos tres colores. Y entonces te marca sintomatología en cada color. Y si llega el enfermo, el paciente dice, pues es que me duele el abdomen. No, 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 no. Porque eso te permite despresurizar las áreas de urgencia. Y doy un dato que es relevante. Del 100% de las urgencias atendidas o en el contacto con nuestros médicos, solo el 30% eran urgencias reales. El 70% son urgencias sentidas. para el paciente el paciente piensa que es una urgencia pero ya cuando lo identificas entonces puedes despresurizar al canalizar a ese paciente al primer nivel de atención o en el segundo o el paciente mañoso que no quiere sacar su cita con el médico llega a urgencias bueno estamos en eso y ahí hago un paréntesis, recibimos la semana pasada el premio nacional de administración pública, el Issste de manos de la secretaria de la función pública que es un premio muy connotado y se lo entregaron a un grupo de médicos del Issste y la propuesta que presentaron fue como mejorar la atención en las áreas de urgencia particularmente fue de la zona metropolitana en las áreas de urgencia a través del trato para un buen trato y hemos medido, ellos lo midieron y hemos medido nosotros el año pasado el comportamiento de la satisfacción en la zona metropolitana y crecimos a niveles de 82% en áreas de urgencia nos falta mucho pero había que planteárselo como un objetivo que durante muchos años no se vio como algo son objetivos, si no te los trazas no los logras y entonces tienes que decir mi objetivo y mi compromiso es eliminamos el pase de vigencia presencial para los adultos mayores que eso también era una cosa inhumano, injusto ven para ver si no te has muerto ven a pasar lista de presente levanta la mano para ver si no te has muerto oye que no la carga de la prueba debe ser de la institución claro y en la institución cruzar la información tiene los mecanismos que es lo que ahora hacen es lo que estamos haciendo ahora antes nos visitaban dos veces al año un millón de pensionados y jubilados el año pasado fueron 16 mil y eso van porque es parte también de sus tradiciones de juntarse y van a saludar al médico y van a saludar y es bueno también farmacias medicinas mira farmacias a través de la compra consolidada de medicamentos que ese es un avance también importante de esta administración cuando empezó la administración del presidente Peña el abasto de medicamentos era del 74% con la compra consolidada de medicamentos es decir salí todos al mercado yo el Issste le digo al IMSS yo requiero estas 700 sales en tantas en tanta cantidad yo estoy comprando por decir 8 o 9 mil millones de pesos de la compra consolidada la compra es de más de 40 mil millones el Issste el IMSS la Secretaría Pemex algunos gobiernos estatales la Defensa Marina en fin eso permite comprar más barato comprar volumen entonces nuestro almacén en este momento nuestro almacén tiene niveles de abasto del 98% ya no es un tema de abasto en ocasiones es un tema de logística sí ya ya sí ¿por qué? porque si el director del hospital de Obregón Sonora y con afecto a la clínica y la medicina familiar es un ejemplo simplemente no hizo el requerimiento administrativo de los medicamentos de los medicamentos oncológicos a tiempo no le van a llegar esa semana y entonces el abasto se nos cae de 98% a 95% a 93% y la percepción del usuario crece de manera negativa entonces tenemos que ser muy eficientes es el liste no el que no hizo la solicitud es el liste y entonces dicho con todo respeto pero en estas en las instituciones en general y en la vida pública decía un amigo mío como en el billar nomás las malas se apuntan así es entonces es importante evitar tener sesgos equivocaciones omisiones y por eso traemos estos niveles de 98% y eso permite que el liste haya avanzado en la percepción reconociendo que hay mucho por hacer porque seguramente nos van a ver usuarios que digan yo cuando voy a los hospitales hay gente que se acerca y se queja oiga pues nomás me dieron cuatro medicamentos de los cinco que me prescribieron oiga tardé 20 minutos en que me atendieran pero hay muchas personas que se acercan a decirle al director que ya percibe quiero agradecerle porque he recibido un excelente trato del público de los trabajadores pues yo quiero yo quiero agradecerle no por el trato que me ha dado porque yo no soy funcionario público no soy usuario del liste pero por el tiempo y por ayudarnos a conocer parte de tu trayectoria y lo que están haciendo actualmente del liste muchas gracias Gilberto muy amable a las órdenes tres años fui presidente de la sociedad de alumnos en el 82 83 y 83 84 fui consejero universitario luego en esos en ese mismo año en 83 84 fines de 83 fui invitado por un maestro mío que era funcionario de la administración de don Oscar Romel Asquícle gobernador del estado en trabajo y previsión social a que fuera director administrativo del área de trabajo y previsión social y siendo estudiante me incorporé a la vida pública y posteriormente me invitó el rector interino en esos años hubo un conflicto universitario virtud a la reelección de Reyes Humberto de las Casas Duarte se llega a un acuerdo político para finalmente declinar a la oposición se nombra un rector interino en lo que se reformaba la ley orgánica de la universidad y ese rector interino casualmente fue el director de la facultad de Derecho en mis años como líder estudiantil siempre como luego dicen coloquialmente la cabra tira el monte así es y de alguna manera digo esa presencia tan larga en la capital pues llevó obviamente a la candidatura a la presidencia municipal sí aunque había por ahí como algunos del rollo del terruño de cómo va a venir alguien de Delicia si gobernamos acá pero bueno salía ya una permanencia de muchos años eran muchos años bueno la mayor parte de mi vida estaba en la capital y fueron algunos momentos determinantes yo creo que un aspecto importantísimo para que yo pudiese avanzar en el trabajo de vinculación con la base social en la capital fue cuando Fernando Baeza me dio oportunidad de ser titular de desarrollo urbano y ecología primero de ecología después se reformó la ley orgánica de la administración pública del ejecutivo y se constituye la la secretaria de desarrollo urbano y vivienda y eso me permitió estar muy en contacto estoy en esta sala con José Reyes Baeza chihuahuense de nacimiento de Delicias sin embargo la vida lo llevó a ser alcalde de la capital de su estado gobernador de su estado y hoy le toca curar tratar de curar a una institución que paradójicamente se dedica a curar que es el instituto el Issste que es el instituto que provee de servicios de seguridad social a los trabajadores del estado y digo que le toca curarlo porque es una institución que ha venido acarreando muchos conflictos muchas deficiencias y que hay que arreglarlo porque pues representa ni más ni menos que la atención a 13 millones de mexicanos que es aproximadamente el 10% de nuestra población que son atendidos ahí en sus servicios no únicamente de salud sino también de vivienda y me invita a ser director de extensión universitario después cuando llega la nueva administración de la universidad voy a un organismo público federal que se llama se llamaba Profortara productos forestales de la taromara el área jurídica en fin y de ahí continúo en el servicio público luego tuve oportunidad de trabajar muy de cerca con algunos gobernadores con Fernando Baeza con Patricio Martínez y hacer mi propio desarrollo político ya me quedé yo en la capital desde entonces ahí conocí a mi esposa y me casé ahí nacieron mis hijos mi madre y mis hermanos prácticamente todos siguen viviendo en la capital en la ciudad de Licias somos una familia numerosa tanto por el lado de los Baeza como por el lado de los Terrazas y bueno seguimos teniendo muchos amigos por allá también y muy gratos recuerdos de nuestro tránsito en el servicio público y también en la vida personal y familiar que servicios financieros para el Patiro mucho gusto tenerte por aquí muchas gracias Hilberto por la oportunidad y bueno la gran espacio para tener contacto y diálogo con miles de personas en Jalisco y en otras partes vamos empezando platicando por los orígenes por de Licias Chihuahua luego como que traías la política muy metida en la sangre porque pues prácticamente desde estudiante ya andabas ahí en el liderazgo político si fíjate que yo salgo del centro sur del estado de mi ciudad de origen de la ciudad de Licias cuando termino mi educación preparatoria estoy hablando de 1979 a estudiar en la capital del estado de la facultad de derecho de la universidad autónoma de Chihuahua en esos años efectivamente me incorporé desde el primer año a la mesa directiva de la sociedad de alumnos me invitaron participé y al tercer de la universidad de la universidad